Chicas atrevidas que muevan el montón Upata y movete, upata y movete Chicas atrevidas que muevan el montón Yo muerto Nicky, vamos a sonar violencia de nuevo Tra, 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 se muere Sexy, sexy, tu me voy a la clase Sexy, sexy, tu me voy a la clase Sexy, sexy, tu me voy a la clase Caché con mi baby, quiero más y más Siempre patato lo que yo me quito Siempre patato lo que yo me quito Siempre patato lo que yo me quito Caché con mi baby, quiero más y más Tenga, todo el mundo baila racket on Bill kijken donde high he Quiero más y más It´s that time again If you change your mind I´m the first in life Honey, I´m still free ¡Suscríbete al canal!